Sonríen los productores de aguacate haz en Colombia y es que el gobierno de China dio luz verde para la exportación de este producto desde nuestro país, así lo confirmó la Administración General de Aduanas de China a través de su página web. El mercado chino para el aguacate haz colombiano se suma a los más de 50 países que ya disfrutan de la calidad de nuestra fruta, lo que demuestra que los productores de este fruto cada día están teniendo mejores entradas gracias a la gestión del gobierno nacional. Cabe resaltar que en Colombia se producen 148.429 toneladas de aguacate haz en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cesar, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca, los cuales representan un 86% del total del área sembrada del fruto. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura, en lo corrido del año 2019, Colombia ha exportado más de 38.000 toneladas de aguacate haz, registrando así una variación del 52% en comparación con el mismo periodo del año 2018, cuando alcanzó 22.147 toneladas.